Y ahí dará vuelta ahí nomás en el pasadizo pues adentro Mira cómo prende sus luces, ¿has visto? Adelante, mira, ¿ves? ¡Ay, qué bonito, mijito! ¡Ay, qué bonito, choderito! ¿Cuántos añitos tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¡Ay, Shakira! ¡Hola, mamá! ¡Guau, guau, guau! ¡Uy! ¡Y el guau! ¡Uy, el guau! ¡Dime pues cuántos años tienes! Mariano ¡Arranca, arranca! ¡Arranca con tu llave! Es su dedito, su dedito como la hace ¡Ay, te estás cruzando, Carlos! ¿Ya? Mariano Mariano ¡Hola, papacito lindo, precioso! Esa mirada que tiene, se parece, mira como la aleja, mira los ojos Mira cómo ha hecho su dedo Mariano Mariano, la llave Ahí está, ahí está, ¿ves? ¿Ves? La llave, ve para que prenda ya Mariano ahora sí, adentro porque tu tío tiene que irse a trabajar ¿ya hijito?